Conozco perfectamente a mi hermana. A mamá le encantarán tus fotos, Dania. ¡Dale! ¡Mamá! ¡Tu niña, por aquí! Jamás habría hecho esto por su cuenta. Perdóname. Basada en etos reales del juego de la ballena azul. Mira lo que encontré en su laptop. Es como si alguien lo hubiese controlado. Y no solo a ella. ¿Quién es? Voy a averiguarlo. Ella los lleva al suicidio. Dana, ¿me escuchas, cierto? La historia del reto. Dana. Que aterrorizó al mundo. Tú mataste a Julia. Por favor, corre. Por favor, me matas a mí. El juego de la muerte. Solo en cines. Solo en cines.